¿Os habéis fijado como los mismos que criticaban a Ripple porque era la moneda de los bancos ahora se alegran de que BlackRock sea el abanderado de este juego? Teóricamente Bitcoin se creó para evitar a las grandes corporaciones y me sorprende que ahora los mismos que entraron a Bitcoin por ese motivo y criticaban a Ripple, por lo que ya sabemos, se alegran de que precisamente Bitcoin está haciendo lo que tenía que hacer Ripple hace unos años. Me llama la atención, como siempre, los de arriba, los que mandan, consiguen cambiar la mentalidad de las personas de la masa sin que ni siquiera se den cuenta. Y lo que me sorprende también es que después del cambio de mentalidad de esta masa, no se han dado cuenta de quién lleva haciendo esto desde hace más de 10 años. Y ya para finalizar, lo que más me sorprende de todo esto es que esta masa no se está dando cuenta que el valor de un token en el largo plazo subirá en función de lo que este token aporte al sistema. Entonces yo te pregunto, ¿qué token o qué tokens aportan algo a este sistema? ¿Es Solana? ¿Es Shiba? Ponedmelo en comentarios. Esto y mucho más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Como os digo siempre, si os gusta mi contenido, os agradezco muchísimo que me dejéis un like, un comentario, que os suscribáis. Vamos ya con el contenido y antes os recuerdo que si os registráis en Bitbabao desde el link que tenéis en la descripción, os vais a llevar 10 eurazos con vuestro primer ingreso de al menos 10 euros. Vamos con el análisis on-chain. Hace unos días teníamos esta activación en el Network Realized Profit and Loss, activación que ya ha quedado atrás y que precisamente fue tener la activación y qué pasó luego con el precio para abajo. Fue una toma de beneficios muy extraña, además no se venía correlacionada con el MVRV. Señal que el 100% de las veces hasta ahora ha sido buena y ha dado buenos resultados, pero bueno, como no se correlacionaba, pues sinceramente no la tomé como señal. En los últimos días hemos vuelto a tener una activación en Network Realized Profit and Loss, es decir, una toma de beneficios por un lado y una capitulación, es decir, una venta en pérdidas por otro. Por lo tanto, aquí a precios de 0.52, 0.53 ha habido grandes ventas, tanto en beneficios como en pérdidas. En cuanto a activación de red, vemos en las últimas horas también una activación en la red, que por ahora no se ve traducida en crecimiento en el precio. Lo que sí que está creciendo un poquito es Bitcoin, que está subiendo en las últimas horas. Veremos si Ripple también se adhiere a esa subida. En cuanto al MinCoin Age, no vemos nada extraño. Se nota que el mercado está bastante débil. Vemos movimientos de todo tipo de billeteras, así que por ahora no tomaría ninguna decisión en base a esta métrica. Y en cuanto al crecimiento, según los holdings de las billeteras, lo que vemos es que las ballenas siguen lateralizando por ahora, al igual que también lo hace el retail. Así que estamos todos a la expectativa de ver qué es lo que ocurre en los siguientes días. Ya lo dijimos, que septiembre iba a ser un mes a priori malo. Dice, ellos fueron quienes lo dijeron. Ripple, XRP. Vamos a escuchar esto porque no tiene ningún desperdicio y va muy en relación a lo que os he dicho al inicio del vídeo. De que se ha criticado mucho a Ripple por ser la moneda de los bancos. Luego a posteriori resulta que BlackRock se ha hecho el abanderado de Bitcoin. Y a todo el mundo le parece bien. En 2017, cuando Ripple estaba llegando a grandes acuerdos con bancos e instituciones, todo el mundo lo echaba por tierra, entre ellos yo, porque no era consciente de lo que estaba pasando. Me ocurre que con el tiempo, cuando comencé a estudiar sobre la normativa ISO 222 y comencé a darme cuenta de lo que realmente había detrás, fui capaz de cambiar mi mente y ver que realmente era Ripple el que estaba trayendo un cambio significativo a este sistema. Lo que ocurre es que hay gente que en su momento entró a Bitcoin pensando en la descentralización, en vamos a ser los propios dueños de todo. Resulta que cuando se han dado cuenta que BlackRock es quien está detrás, que Fidelity es quien está detrás, se alegran por ello, pero no se dan cuenta de que cambia totalmente el motivo por el cual ellos entraron a Bitcoin. Pero bueno, ahí lo dejo. Vamos con el vídeo. Creo que para darles algo de contexto, en 2016 lo que hicimos fue hacer una prueba piloto con 12 bancos. Dijimos, oye, estos 12 bancos estaban ubicados en regiones de todo el mundo y no tenían una relación prefinanciada entre ellos. Lo que hicimos fue darles a estos 12 bancos algo de XRP y les pedimos que se establecieran entre ellos. Y funcionó maravillosamente. Pero luego regresaron y dijeron, ¿sabes qué? Esto funciona muy bien y nos encantaría adoptarlo, pero no podemos. La razón que mencionó sobre la aplicación de los requisitos de capital de Basilea y la incertidumbre regulatoria es pertinente. Dicen que ya puede ser volátil. Actualmente no existen regulaciones para estos activos en nuestros libros. Así que volvimos a la mesa de dibujo y dijimos, bien, ¿cómo cambiamos esto? Se nos ocurrió XRapid como solución. Y de nuevo, estoy totalmente de acuerdo con Lisa. Así que, en lugar de hacerlo con grandes bancos, lo hicimos con los grandes proveedores de pagos porque estaban más dispuestos a hacerlo. ¿Qué pasa? En realidad, ahora funciona porque no tienen que mantener el activo digital en sus libros, sino que al usar el software XRAPY pueden conectarse a un intercambio de activos digitales, convertir Fiat a XRP en tiempo real y luego XRP a Fiat en tiempo real en la otra pierna y toda la transacción ocurre en 3 segundos y, por lo tanto, tampoco existe el riesgo de volatilidad. Y ahora os pregunto, quizás comenzamos a entender mejor el tema del lanzamiento de la stablecoin, precisamente, ¿cuáles eran las objeciones de los bancos? La volatilidad. Por eso tuvieron que comenzar a trabajar con los proveedores de pago. Por lo tanto, teniendo ya la parte de la volatilidad solventada, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo veo un futuro muy brillante para la XRP Ledger, al menos. Y creo que, con respecto a su punto, solo un punto más. Para cualquier adopción de cualquier tecnología, creo que la intersección de tres puntos es realmente muy importante. Finanzas, tecnología y regulación. Creo que desde el momento en que se implementó Bitcoin, existía la noción de que, abatidos los bancos, abatidos los bancos centrales, Bitcoin fue reemplazado por moneda. Eso nunca ha sucedido. Y creo que lo que realmente importa es eso. Y es algo que Ripple ha incorporado a su enfoque al colaborar con reguladores y bancos centrales de todo el mundo. Pienso que eso es esencial. Pues esa es precisamente una de las fortalezas de Ripple, el haber entendido cuáles eran las necesidades de los bancos y haberse puesto a trabajar precisamente en esa dirección. Cambiando de tema, en los últimos días he estado fuera, he estado trabajando, he estado todo el fin de semana en Valencia en un evento y, como no, siempre que me voy de casa ocurren cosas alrededor de Ripple. Vamos con esto. El cofundador de Ripple está entre los nuevos patrocinadores empresariales de Kamala Harris. Esto ha creado un rebomborio muy grande. Todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que de golpe el cofundador de Ripple, Chris Larsen, esté del lado de Kamala Harris? Yo lo veo como lo siguiente. Ripple hizo donaciones al partido de Donald Trump. Stuart Alderotti hizo también donaciones al partido de Donald Trump. ¿Qué ocurre si, por lo que fuera, resulta que sale Kamala Harris? Ripple quedaría muy expuesto en ese sentido, ya que habría donado solamente dinero a uno de los partidos y, seguramente, podría terminar teniendo represalias, teniendo en cuenta cuál es el estado actual de Ripple versus la SEC, por ejemplo. Entonces, creo que es una decisión muy positiva. Creo que es una decisión estratégica buena por parte de Ripple. Es decir, bueno, hemos apostado por Donald Trump, pero es que también uno de los mayores representantes de Ripple también ha apostado por el otro bando. De manera que, salga quien salga, al menos habrá tenido el apoyo de Ripple durante la campaña y, sinceramente, creo que esto es algo meramente estratégico y no significa que Chris Larsen esté más a favor de un lado o del otro. O sea, no creo que a Chris Larsen le haya hecho mucha gracia tenerse que posicionar de esta manera, sabiendo que Ripple había financiado parte de la campaña de Trump y que, incluso, por ejemplo, Stuart Alderotti también lo había hecho. Así que, sinceramente, mi opinión sobre el tema es que es algo puramente estratégico y, de cara a la posibilidad de que salga Kamala Harris como presidenta, pues que Ripple esté también respaldado, al menos, por esa parte. Seguimos adelante, porque tenemos que seguir hablando de bancos y de Ripple. ¿Cómo no? Dice Chris Larsen, presidente ejecutivo y cofundador de Ripple, figura como miembro del grupo asesor de alto nivel de finanzas y tecnología del Fondo Monetario Internacional. Una vez más, qué casualidad, dice Chris Larsen, también es miembro del Foro Económico Mundial y a la gente le sorprende que siga la agenda. Como digo, no creo que es tanto que siga la agenda, sino que creo que es más, pues eso, el estar posicionado en ambos bandos. Y por aquí vemos la foto de ese grupo en base a tecnología financiera. Vemos por aquí, por ejemplo, Jeremy Allier, el CEO de Circle, y por aquí vemos a Chris Larsen. Qué casualidad que aquí no está ni el CEO de Solana, ni el CEO de Shiba, ni el de Cardano. No hay ninguno de ellos. Sin embargo, a quien veo es a Chris Larsen, cofundador de Ripple. Veo también a representantes de DTCC, de BBVA, del Banco de Indonesia, de la Autoridad Monetaria de Singapur, del MIT. Pero se da casualidad, oye, que no hay ninguno, ya digo, ni de Solana, ni de Shiba, ni de Cardano. Por aquí, pues lo mismo, tenemos la página del Fondo Monetario Internacional, dice, el FMI reúne a actores clave para fomentar la colaboración en materia de tecnología financiera. 1 de junio del año 2018, es la página oficial del FMI. Y como vemos por aquí, pues por aquí está Chris Larsen. ¿Dónde está? Aquí está. Chris Larsen, presidente ejecutivo de Ripple. Y precisamente en esta dirección han ido las últimas declaraciones de nuestro padre, Brad Garlinghouse. Dice, el director ejecutivo, Brad Garlinghouse, afirma, nuestros clientes son bancos, instituciones financieras, y proveedores de pago. Utilizamos XRP para facilitar esas transacciones. Por eso os decía al inicio del vídeo, ¿qué tokens, qué proyectos van a haber aumentado su valor en los siguientes años? ¿Los que traen algo a este sistema, a las instituciones, a los bancos y demás? ¿O los que traen algo para que el retail se divierta una tarde gambleando y poniendo operaciones a ver qué pasa? Respóndeme, pónmelo en comentarios y vamos a escuchar a nuestro padre, Brad Garlinghouse. Nuestros clientes son bancos e instituciones financieras. Construimos, usamos el libro mayor XRP, usamos el token XRP para facilitar estas transacciones. Ripple, nuestra empresa, tiene a estos bancos e instituciones financieras como clientes, algo que algunas personas parece confundir. Los clientes de Ripple son bancos e instituciones financieras. Yo creo que más claro no te lo puede decir el CEO, Brad Garlinghouse. De verdad, tengo unas ganas locas de que comiencen a salir esos contratos de confidencialidad que tiene Ripple con diferentes bancos e instituciones para ver realmente la magnitud de todo lo que está creando Ripple. Tengo unas ganas locas de que llegue ya por fin la regulación en Estados Unidos y que Ripple pueda construir de manera totalmente lícita en el país americano porque de verdad ese yo creo que será el momento en que todo va a cambiar para Ripple y en el que Ripple por fin se va a convertir en lo que tanto tiempo llevamos esperando. Precisamente en relación a lo que te he dicho al inicio del vídeo y en relación al último vídeo que acabamos de ver de Brad Garlinghouse, pues nuestro padre también hace unos meses hacían unas declaraciones muy parecidas explicando pues qué proyectos iban a realmente funcionar de cara a los siguientes años. Una de las cosas que todos debemos recordar es que el valor de un token a largo plazo realmente dependerá de su utilidad. ¿Qué utilidad tiene Ripple? Pues utilidad para bancos e instituciones, entre muchas otras. El problema está resolviendo. ¿Cómo grande es ese problema? ¿Cuántos clientes tienes? No hay duda de que hay mucha propaganda en torno a este sistema y no creo que eso sea algo bueno. Para Ripple utilizamos este activo digital llamado XRP para liquidar necesidades de liquidez entre bancos. Así que hoy hay 27 billones de dólares depositados en diferentes bancos alrededor del mundo para que puedan realizar pagos entre ellos. En la opinión de XRP, para transacciones en tiempo real sería efectivo como activo digital. Lo único que hace XRP es lo que realizan 240 Bitcoin. Pasa simplemente durante ese periodo a través de esa moneda. Es correcto. Y para mí la clave es lo que dice en este punto del vídeo. ¿Qué problema está resolviendo? ¿Cómo grande es ese problema? Pues yo creo que el problema que está resolviendo Ripple es un problema de trillions o de cuatrillions de dólares y es un problema que obviamente a Ripple le va a traer muchas ganancias en los siguientes años. Al token ya se verá, pero a la empresa como tal, al uso de la infraestructura, no tengo ninguna duda de que el crecimiento va a ser así. Y es que ya lo estamos viendo en todas las reuniones que vemos lo de siempre. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Foro de Davos... Al final todo va dirigido en lo mismo, en la digitalización del sistema financiero y que esté Ripple presente, pues bueno, pues ya lo sabéis, no lo voy a repetir. Y como muestra, pues otro botón, artículo que leímos hace ya unas semanas, dice un documento ruso publicado hace unos meses confirmó que el valor de la unidad monetaria de los BRICS estará compuesto por un 40% de oro y un 60% de moneda fiduciaria. El mismo gráfico también incluía a Ripple, donde se describía como que alguien que tenía una dependencia significativa del Fondo Monetario Internacional. La audiencia de Ripple, bancos centrales y bancos. No venta al por menor, nos lo acaba de comentar hace un momento Brad Garlinghouse. Dice, hay una razón por la que Ripple está documentado tan de cerca como la criptomoneda BRICS. Échale un vistazo a las traducciones. Y por aquí tendríamos el documento oficial, por aquí vemos a Ripple y aquí lo tendríamos traducido. Ripple, dependencia con el Fondo Monetario Internacional, significante ya que el regulador está en Estados Unidos, el foco en servicios bancarios. Y la audiencia, bancos centrales y bancos. Así que sinceramente, yo es que lo tengo muy claro, tengo claro de cuáles tokens, o al menos lo que es para mí, cuáles tokens van a ser los que triunfen los siguientes años por la solución que trae en el sistema y por la magnitud del problema que están solucionando. Pónmelo en comentarios cuáles son tus selecciones para este bullrun. Y también de cara a los siguientes años. Y seguimos avanzando con Ripple. Esta noticia que dice, Ripple planea agregar a Polygon, a los contratos inteligentes de Polygon, compatibles con Ethereum a través de una nueva cadena lateral, Alexa Pillager, expandiendo su funcionalidad más allá de las transacciones básicas. Bueno, pues es un añadido más que va a tener la red de Ripple. Sinceramente, con tener compatibilidad con la Ethereum Virtual Machine, ya tienes de sobras. A partir de aquí ya todo lo que vaya llegando es un añadido. Al final, la liquidez de verdad, donde está realmente es en Ethereum, y una parte en Solana. Pero, ¿cuál es la liquidez de Solana? Pues liquidez muy retail, y que al final quizás a Ripple no le interesa. Por lo tanto, teniendo la liquidez de Ethereum, todo lo que llegue luego poquito a poco, pues mucho mejor y serán buenas noticias y muy bien recibidas. Lo que me llama la atención es también que como vemos por aquí, Coindesk y como vemos por aquí también Cointelegraph, últimamente están muy activos con Ripple. Están dando mucho bombo a todo lo que ocurre con Ripple, cuando normalmente no era así. No le daban demasiada presencia a Ripple en sus medios. Pero bueno, por aquí, ¿qué es lo siguiente? Me ha llamado mucho la atención. Dice, ¿está XRP preparándose para superar el dólar? Y aquí hacen un análisis detallado de lo que ha pasado con Ripple y lo que está pasando en estos momentos, y fijaos cómo termina. Dice, el gráfico mensual muestra un patrón de triángulo simétrico. El objetivo potencial racista es de 4 dólares con 20 o más si se rompe la línea de tendencia superior. La resistencia potencial más cercana se encuentra en el rango de Fibonacci de 0,23, 0,38 en el área de 0,71, 1,05 que coincide con el objetivo de revisión alcista de IHIS. Y por aquí tendríamos el análisis realizado. Básicamente, lo que nos está diciendo es que al dólar va a llegar de manera muy fácil y muy sencilla. Y qué ojito, porque se podría ir a 4,23 o mucho más, dependiendo de cómo actúe según vaya rompiendo resistencias. Y hoy os digo, meses, incluso años atrás, nunca se hablaba de Ripple, nunca ponían este tipo de análisis del token y resulta que ahora, de golpe, en todos estos portales de noticias cripto no paran de hablar de Ripple, de todo lo que está ocurriendo alrededor de Ripple. También han sacado por todos lados lo de Chris Larsen, así que no sé. Alguna intención tendrán por detrás. Y terminamos con esto de aquí, con los mapas de liquidez en XRP. ¿Qué es lo que vemos? Que queda todavía un poquito liquidez por esta zona baja. Lo más bajo que está es en zonas de 0,50, así que no me preocuparía porque iré a buscar la zona de 0,50. Pues bueno, ¿qué te voy a contar? Una más, una más. Pero lo que sí que vemos es que hay también bastante liquidez por la zona alta, en la zona de los 0,65. Me gustaría ver qué liquidez hay por la zona del dólar, porque estoy seguro que hay un montón de órdenes puestas en la zona del dólar, del dólar con 15, porque es como hemos visto en el análisis de Cointelegraph, es una zona de bastante demanda, así que veremos a ver cómo sigue avanzando todo esto. Ya digo, me gustaría poder ver esa mapa de liquidez en zonas más altas, pero bueno, lo que vemos es que en la zona baja prácticamente no queda liquidez ya. Ya se la han comido, fijaos aquí cómo se la han ido comiendo poquito a poco, en la zona de los 0,54, en la zona de los 0,53. Ahora quedaría quizás esta última. Es que ya está limpia, ya han limpiado toda la liquidez que quedaba, así que no creo que haya otra caída para limpiar simplemente esta poquita liquidez que hay aquí. Y a partir de ahora, si Bitcoin comienza a recuperar esos precios de 60.000, de 70.000, seguramente comencemos a ver aquí ese reflectuar de una mejor manera, y yendo a buscar esta liquidez que está por aquí arriba, porque como vemos por aquí abajo, ya nos la hemos comido toda. Así que familia, ya vemos como Brad Garlinghouse insiste una vez más en que el cliente de Ripple son bancos e instituciones y que ya están trabajando con ellas. Ya hemos visto que Ripple soluciona un problema de trillions o cuatrillions, lo decía Brad Garlinghouse a la perfección. ¿Qué problema resuelve tu proyecto y cuál es la magnitud del problema que resuelve? Bueno, pues yo creo que tenemos muy clara cuál es la magnitud del problema que resuelve Ripple. Tenemos muy claro, porque lo hemos visto en el canal, como lleva más de 10 años trabajando precisamente en crear esas soluciones. Hemos visto también ese vídeo que decía que Ripple hizo esas pruebas con más de 12 bancos a la conclusión que pudieron llegar, y acabamos de ver las últimas semanas como Ripple ha solventado ese problema, el problema de la volatilidad, sacando esa stablecoin que va a salir en las próximas semanas seguramente, según palabras de Brad Garlinghouse. Así que yo creo que sinceramente solo hace falta esperar. Si BlackRock y compañía se han metido en ese sector, no es para hundirlo, o no creo que al menos sea para hundirlo en el corto plazo, y viendo la presencia una vez más de Ripple en el Fondo Monetario Internacional, viendo las declaraciones de Brad Garlinghouse, a mí sinceramente me quedan muy pocas dudas sobre el devenir de Ripple y XRP en los siguientes años. Familia, dejamos el vídeo por aquí si les ha gustado. Como siempre, les agradezco muchísimo que me dejen un like, un comentario, que se suscriban. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.